Música Amigos y amigas de Mulchen queremos invitarles a través de nuestra oficina de medio ambiente municipal para que realicemos pequeñas acciones, pero que sumadas generan grandes cambios para mejorar nuestro entorno. Súmate a esta y otras iniciativas que estaremos llevando adelante. Música Les quiero contar de nuestro plan que tenemos en la escuela para mejorar el medio ambiente, es como ayuda al medio ambiente. Para que los niños sepan lo importante que es cuidar el medio ambiente y que podemos reutilizar cosas que muchas veces tiramos a la basura y así ya nuestros basureros no están tan llenos como antes. En todas las salas hay un contenedor para pilas, uno para tapitas, uno para botellas, uno para papel, uno para poleras, etc. Tenemos un curso que recicla pilas, una vez que las juntan las llevan a Frontel, que es un centro de acopio que tenemos acá en Mulchen. Otro curso que recicla papel para trabajar el papel maché. Tenemos cursos que trabajan con cactus, porque el cactus necesita muy poca agua, entonces también es una ayuda. Un reciclado de poleras para trabajar los choapinos o bajadas de cama. Todos los cursos juntan chapitas, por ejemplo, y las chapitas tienen un objetivo bien importante que es para ayudar a los niños con cáncer. Música Nosotros queremos cambiar nuestro sello ahora a hacer un sello ecológico. La verdad que yo con una profesora que es la coordinadora del medio ambiente de todo esto, fuimos a una pasantía, podría ser, a otra escuela de otra comuna. Nos invitó Jorge, de la Oficina de Medio Ambiente Municipal, a una escuela que es ecológica, 100%. Desde que entramos, esa escuela tiene hasta la insignia con tapitas de bebida. Nos llamó mucho la atención, pero ahí nació la idea de organizarnos, de organizarnos como estamos ahora. Y esa visita fue muy provechosa. Yo agradezco a la oficina esta invitación. Toda la escuela está comprometida y está motivada con esto. Música Tenemos un vermicompostador, que es un receptáculo donde se crían las eisenias fétidas, que es la lombriz californiana. De eso nosotros lo alimentamos con el desecho orgánico, que sale de aquí mismo de la escuela o de las frutas que los niños consumen. Y de ahí sale el humus y el lixiviado de lombriz. El lixiviado es la parte líquida y el humus es la parte sólida. Se usa para abonar las plantas. Y el lixiviado se diluye porque es muy fuerte. Entonces se diluye en agua y cada 20 días se riegan las plantas. Los niños traen todo el material orgánico de sus casas. También recopilamos lo que sale de aquí de la escuela, del pelado de las frutas o de las verduras, según la minuta que tenga la manipuladora de alimento. Tenemos la contribución de una señora de aquí de la comunidad que prepara ensaladas. También nos trae los restos de los desechos que quedan de la verdura que prepara como ensalada. Y la contribución es que nosotros reciclamos todo lo que es orgánico. El objetivo principal de este plan que tenemos en nuestra escuela medioambiental es que los niños aprendan y sepan la importancia de cuidar el medioambiente porque son los niños los que nos van a cambiar. Y si ellos saben la importancia y conocen la importancia de cuidar el medioambiente vamos a tener un mejor aire, menos contaminación a futuro. Así que por eso estamos desde Primero Ásico en adelante en este proyecto. Estas son nuestras acciones ambientales de la Escuela Solidaridad. Cuál es de las tuyas.